es una obra imprescindible que logra comprender nuestra unidad como parte de un todo universal e infinito y también como individuo decide entregar conocerte enfócate y transfórmate ese maravilloso luminoso y a la vez mágico engranaje para lograr resultados a través de una tríada perfecta que todos siempre hemos tenido es una obra que es el producto depurado de la preparación permanente de esta autora y está enfocado en los procesos neurolingüísticos sin ser esta obra uno de ellos uno de los libros de pn alejandra gabriela alonso leyva es master practitioner en programación neurolingüística conferencista internacional mentora en procesos de transformación personal y otra de las sensibles y finas escritoras de jurado grupo editorial